Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna Te han sitiado corazón Y esperan tu renuncia Los únicos vencidos, corazón Son los que no luchan No te entregues corazón libre No te entregues No te entregues corazón libre No te entregues No te entregues No te entregues No te entregues corazón No te entregues No te entregues corazón Libre No te entregues Y recuerda corazón La infancia sin fronteras El tacto de la vida corazón No te entregues 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 corazón libre No te entregues Se equivocan corazón Con frágiles cadenas Más viento que raíces corazón Destrozalas y vuelan No te entregues corazón libre No te entregues No te entregues corazón libre No te entregues No los oigas corazón Que sus voces no te aturdan Serás cómplice y esclavo corazón Si es que los escuchas No te entregues corazón libre No te entregues No por favor No te entregues corazón libre No te entregues No te entregues corazón libre No te entregues corazón libre No te entregues Corazón libre No te entregué Saludos amigos Ya estamos con una nueva puesta en el aire De su programa Latinoamérica Les saludamos Jesús Quispe, Marco Sarmiento Y que les habla Carlos Ricardo Cisterna Al comienzo de este programa Escuchábamos a Mercedes Sosa Una canción de Rafael Amor Corazón libre Y en este viaje latinoamericano Nos vamos musicalmente a la Patagonia Por el lado argentino Tenemos al cantor Rubén Patagonia Con el tema Al sur del viento Y por el lado chileno Escucharemos a Violeta Parra Según el favor del viento Cuando sopla el viento Trae fuerzas Que se meten en mi alma Y estallan en mi garganta Y una extraña mezcla de memorias En pedazos de esta historia Trae el viento en su carcasa Ay, somos parte del viento del sur Frío azul Cuando sientas en tu piel la brisa Date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza De sueños postergados de muchos Que nos despojaron verdes Retenciones de unos pocos Ay, somos parte del viento en el sur Frío y luz Pero el viento sabe que de vientos Van haciendo esta esperanza Echa piel en el desierto Y que cruzando al sur del Colorado Tan amado y tan golpeado Entras al reino del viento Ay, somos parte Del viento en el sur Frío azul Ay, somos parte Del viento en el sur Frío azul Frío y luz Frío azul Y que cruzando al sur del Colorado Tan amado y tan golpeado Tantos sueños postergados Van haciendo esta esperanza Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Según el favor del viento Van navegando el leñero Atrás quedaron las ruscas Para adentrar en el puerto Corra sur o corra norte La barquilla y muy acción La barquilla y llorando La barquilla y la jimiento Me voy, me voy En un rincón de la barca Está hirviendo la tetera A un lado pelando papas Las manos de alguna isleña Será la madre del indio La novia o la compañera Llorando estoy Navegan lunas enteras Me voy, me voy No es vida la del chilote No tiene letra ni pleito Tamango llevan sus pies Mil caballajes y su cuerpo Pelín para calentarse Del frío de los gobiernos Llorando estoy Que le quebran tan los huesos Me voy, me voy Despierte el hombre, despierte Despierte por un momento Despierte toda la patria Antes que se abran los cielos Y venga el treno furioso Con el clarín de San Pedro Llorando estoy Y barran los ministerios Me voy, me voy Quisiera morir cantando Sobre de un barco leñero Y cultivar en sus aguas Un libro más justiciero Con letra de oro que diga No hay padre para el isleño Llorando estoy Mi viento pa' su leñero Me voy, me voy En la voz de Violeta Parra Escuchábamos según el favor del viento Y antes el cantor argentino Rubén Patagonia Y su tema Al sur del viento Latinoamérica Latinoamérica Con el folclore El canto nuevo Y el palpitar de nuestro continente Latinoamérica Y en estos días nos enteramos del fallecimiento del poeta larense Luis Torres El cantor y director de corales Orlando Padilla Escribió al respecto Hoy sentimos la profunda tristeza De la partida de este gran poeta y compañero Recordamos al poeta en su sencillez En su poesía fresca y hermosa Recordamos al poeta en sus apegos con sus pueblos tokuyano Deboro y Cimarrona Él nos enseñó a querer esos pueblos áridos De Tunas, Cardones y Cujíes El cantautor René Alejandro por su parte Homenageó al poeta Luis Torres En un evento cultural en Santiago de Chile Con sus palabras y su música Dijo René Torres Te vas poeta repartiendo colores El grupo mestizo en su repertorio Ha incluido poemas de Luis Torres Musicalizado por Víctor Echeverría Sobre esto nos habla Orlando Padilla Gracias a ti Carlos Sí, esa canción fue un poema Que en una oportunidad Estando en el tocuyo El poeta Luis Torres compartía con nosotros En la casa de un médico De un pediatra uruguayo Que vivía en el tocuyo Y nos invitó a su casa Después de haber dado Creo que nosotros un concierto en el tocuyo Y él nos invitó a su casa Y compartimos con él un asado Y fue una tarde muy amena Y ahí estaba Luis Torres Y Luis Torres dio Declamó ese poema de él Papagayo Un poema muy bonito Víctor lo tomó Le pidió permiso para hacerle la música Y lo musicalizó muy bien Hizo una cosa muy bonita Que grabamos Ya nosotros como mestizo Y le dimos el nombre al disco A esa primera producción Se la dimos nosotros Con el nombre de papagayo Y siempre Cuando lo cantábamos Lo nombrábamos Luis Torres El poeta Luis Torres El tocuyo Bueno Pero él luchó En estos días Con el Kobe Y Carlos Y bueno Fue una lucha dura Ahí con su familia Que lo acompañó Y bueno El poeta Nos dejó Nos dejó Así como Digo yo en el escrito Ahí Regando colores Con su papagayo Repartiendo colores Abrazo Carlos Abrazos Muchas gracias Orlando Bueno Orlando Padilla Nos comentaba Como el grupo mestizo Musicalizó Versos Del poeta Luis Torres Y aquí tenemos Precisamente El poema de Luis Torres Papagayo Musicalizado por el cantor Víctor Echeverría Escuchemos el grupo mestizo Y el tema Papagayo Y después la mexicana Natalia Lafourcade Hasta la raíz Todavía te espero Viento de abril Con los hilos De la fantasía Con las manos sucias De mis doce años Y unas ganas locas De volar Llenando de risas Y color Los atardeceres De mi infancia Tu mirada inquieta Tu mirada inquieta Anunciaba El amor Todavía lo espero Verlo sonreír Esos ojos que miraban lejos Con tus veinte años Tu mochila Tu mochila al hombro Si tuviera que escoger Entre el viento Entre el viento y tú Repartiendo los colores Repartiendo los colores A donde quieras A donde quieras ir No preciso de mucho equipaje Solo tu sonrisa Solo tu sonrisa Y mis papagayo Y una vida Y una vida llena de color Con un viento fuerte Y a favor Llenaremos de color El mundo Llegaremos 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 Donde No hace falta El amor Si tuviera que escoger Entre el viento y tú Rompería mis papagayos Y me iría contigo Por el mundo Repartiendo los colores A la生活 Si tuviera que escoger Entre el viento y tú Entre el viento y tú Uhhh Rompería mis papagayos Y me iría contigo Por el mundo Repartiendo los colores ¡Suscríbete al canal! Latinoamérica, poemas y cantares, sentimiento de esta patria grande. Música Estaba enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Música 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 Latinoamérica, con el arte y el quehacer de pueblos hermanos. Latinoamérica. Música 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 entre otros muchos. Por su parte, Soledad Pastoruti estaba ofreciendo un concierto cuando se enteró del fallecimiento de Gerardo Rosín y con profundo pesar le dedicó esta canción. Siendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Y es que siempre voy detrás de lo que siento Unas veces muero, pero hoy no Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Y en esas noches Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puña Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Porque los días se nos van Porque los días se nos van Hay que cantar hasta el final Por otra noche como esta Yo doy mi vida Todo nuestro canto en una sola voz Latinoamérica Maldigo del alto cielo La estrella con su reflejo Maldigo los azulejos Destellos del arroyuelo Maldigo del bajo suelo La piedra con sus contornos Maldigo el fuego del horno Porque mi alma está de luto Maldigo los estatutos del tiempo Con su bochorno Cuanto será mi dolor Maldigo el fuego del bajo suelo Maldigo la cordillera De los andes y de la costa Maldigo señor la angosta Y larga faja de tierra También la paz y la guerra Lo franco y lo vele y gozo Maldigo lo perfumoso Porque mi alma está muerto Maldigo todo lo cierto Y lo falso con lo dudoso Cuanto será mi dolor Maldigo la primavera Con sus jardines en flor Y del otoño el color Yo lo maldigo de veras A la nube pasajera La maldigo tanto y tanto Porque me desiste un quebranto Maldigo el invierno entero Con el verano embustero Maldigo profano y santo Cuanto será mi dolor Maldigo la solitaria Maldigo la solitaria Figura de la bandera Maldigo cualquier emblema La Venus y la Araucaria El trino de la canaria El trino de la canaria El cosmos y sus planetas La tierra y todas sus grietas Porque me aqueja un pesar Maldigo del ancho mar Sus puertos y sus caletas Cuanto será mi dolor Maldigo luna y paisaje Los valles y los desiertos Maldigo muerto por muerto Y el vivo de rey apaje Al ave con su plumaje Yo la maldigo a por fin A las aulas, las sacristías Porque me afligió un dolor Maldigo el vocablo amor Con toda su porquería Cuanto será mi dolor Maldigo por muerto Maldigo por fin lo blanco Lo negro con lo amarillo Obispos y monaguillos Ministros y predicandos Yo los maldigo llorando Lo libre y lo prisionero Lo dulce y lo pendenciero Les pongo mi maldición En griego y en español Por culpa de un traicionero Cuanto será mi dolor El destacado cantautor argentino Pedro Aznar Interpretaba un tema De Violeta Parra Maldigo del alto cielo Y antes Soledad Pastoruti Brindis Latinoamérica Con el cantar De un continente joven Latinoamérica Y en el programa Latinoamérica Recibimos a nuestro compañero Locutor Jesús Quispe Para que nos entregue Su nota del acontecer Con un contenido Oportuno Acucioso Y necesario Desde este momento Jesús Quispe Tiene la palabra 130 años Del nacimiento De César Vallejo Las dimensiones Del poeta Del bicentenario Una de las voces literarias Más originales De la lengua española Presente en la memoria De todos los peruanos Por su propuesta innovadora Hoy recordamos El natalicio Vida y obra Del poeta Nacido en las alturas De la libertad Un día como hoy Pero en 1892 Nació en el pueblo De Santiago de Chuco En la libertad César Vallejo Una de las figuras Más importantes De la poesía En Hispanoamérica Cuyo trabajo único Posibilitó La construcción De un lenguaje innovador Que ha quedado Plasmado en sus obras A partir de los heraldos negros Trilce Poemas humanos Y novelas como Tungusteno Fabla salvaje Y tantas otras Que lo elevan A la categoría De poeta universal Y gran impulsador De la vanguardia Latinoamericana Se ha discutido Mucho en torno A la obra Y a las motivaciones Que inspiraron La poesía De Vallejo Sin embargo Muchos coinciden En que las claves De su obra Tienen que ver Con lo que El joven Vallejo Recogió durante Los primeros años En su tierra natal Santiago de Chuco Hijo de Francisco De Paula Vallejo Benítez Y María De los Santos Mendoza Fue el último De 11 hermanos César Vallejo Nace en el seno De una familia Modesta y muy unida Siendo el menor El afecto Y la atención Que recibe Marcan su personalidad Y delinean Su espíritu solidario Consecuente Con los más humildes A los que Coloca en la más Alta escala De valoración En 1910 Se matriculó En la facultad De letras De la Universidad Nacional De Trujillo Pero los problemas Económicos Determinaron Que regrese A su tierra A trabajar Para intentar Más adelante Continuar sus estudios Trabajó Con su padre En las tareas Administrativas De gobernador Y eso le permite Tomar contacto Con la realidad De los mineros De Quirubilca Ubicada cerca De Santiago De Chuco Viajó a Lima En 1911 Para matricularse En la facultad De medicina De San Fernando Pero no pudo continuar Algunos biógrafos De Vallejo Aseguran también Que siguiendo Un propósito familiar El joven Acogió con simpatía La posibilidad De dedicar su vida Al sacerdocio Y que eso explicaría Las alusiones bíblicas En alguno De sus escritos Lo cierto Es que la necesidad De respuestas Lo llevaron A integrarse A grupos De intelectuales Que como él Observaban La realidad social Y las injusticias Que para Vallejo Resultaban inadmisibles Es en Trujillo Donde publica Sus primeros escritos Tanto en diarios Y revistas Y en 1917 Ya en Lima A donde llega Para seguir Estudios universitarios Lo llevan A alternar Con intelectuales Capitalinos Muchos incluso Críticos De su trabajo Como Clemente Palma Y otros Como Manuel González Prada Luis Alberto Sánchez José Carlos Mariategui Y Abraham Valdelomar Con quienes Se encuentra Afinidades ideológicas Y también estéticas Especialmente Con este último Al que admiraba En 1919 Publica el libro Los heraldos negros Cuyo poema Cuyo poema Del mismo nombre Aborda La condición humana La angustia existencial El dolor Y la solidaridad Con el hombre Que son elementos Que de manera reiterativa Aparecen en sus obras En 1920 Y a raíz de un episodio En el que se ve Involucrado En un sangriento Conflicto local Que termina En incendio Y revuelta popular Vallejo pasó Más de tres meses En la cárcel Tiempo durante el cual Empezó con la redacción De Trilce Su segundo volumen De poemas Y su primer Poemario De vanguardia Que fue impreso En 1922 En Lima Y que generó Mucha controversia Después vino Escalas Una colección De relatos Y cuentos Y la novela corta Fabla salvaje Tras lo cual César Vallejo Decide enrumbar A Europa En julio De 1923 Se embarca En el vapor Orolla Con apenas Una moneda De 500 soles Vallejo Llega a París Sin conocer El idioma Sin relaciones Y con pocos Recursos Sin embargo Pese a la difícil Situación económica Que le tocó Afrontar En sus primeros años No volvió Al Perú Y solo Mantuvo contacto Como colaborador De Amauta Y representante De la célula Parisina Del Partido Socialista Del Perú Fundado Por Mariategui En esos años Vallejo Inicia su amistad Con Vicente Huidobro Y con el escritor Español Juan Larrea Pero además Se relaciona Con intelectuales De la talla De Tristante Sara Y Pablo Neruda Se establece Definitivamente En París Y en 1927 Inicia una relación Con Georgette Filipper Una ciudadana Francesa Con la que viaja La Rusia Soviética En más de una oportunidad Con ella Vallejo Recorre Buena parte De Europa Y contrae Nupcias En 1934 Conoce A Juan Gris El pintor Cubista Con quien Establece Una gran Amistad Y en 1928 Durante Una visita A Moscú A Vladimir Maikovsky Poeta Soviético Militante Del Partido Bolchevique En 1930 Retorna Nuevamente A España Donde aparece La segunda edición De Trilce En ese mismo tiempo Vallejo Orienta su creatividad Al ensayo Y a la narrativa De ficción Correspondiendo A esa etapa De su vida La novela Indegenista El Tungusteno Y Pacoyunque Que narra La historia De un niño Que sufre Los abusos De un alumno De condición social Superior Y que finalmente Se convierte En un discurso Magistral Sobre la lucha De clases Vallejo También escribió Teatro E hizo periodismo Corresponde A 1932 La obra De teatro Moscú Contra Moscú Titulada Posteriormente En las dos orillas Corre el río Un drama teatral De corte proletario Que fue rechazada Inicialmente Por los editores Por su mensaje Marxista Luego de estallar La guerra civil Española En 1936 Vallejo Junto a otros Intelectuales Formaron grupos De apoyo A la causa Republicana Y a la fundación Del comité Iberoamericano Para la defensa De la república Española También fundan El boletín Nueva España Labor que comparte Con Pablo Neruda En julio de 1937 Participa En el segundo Congreso Internacional De escritores Para la defensa De la cultura Viaja por varias Ciudades españolas Y a su retorno A París Es elegido secretario De la sección Peruana De la asociación Internacional De escritores A finales De ese año Es que escribe Las últimas Composiciones líricas De sus obras Más consagradas Poemas humanos Escrito entre 1923 Y 1937 Y publicado Póstumamente En 1939 Y España Aparta de mí Este cáliz 1940 Que para muchos Constituye Una conmovedora Visión De la guerra De España Y el dolor humano Y en especial La evidencia De la madurez De la madurez Poética Alcanzada Por el poeta Peruano El 24 De marzo De 1938 Vallejo Es internado Por una enfermedad Desconocida Que se agrava En los primeros Días de abril Falleciendo Una semana Después El 15 De abril Un viernes Santo De llovizna No jueves Como lo relata El poema Piedra negra Sobre piedra blanca Me moriré En París Con aguacero Un día Del cual Tengo ya El recuerdo El paludismo Mal que lo atacó En la niñez Fue el causante De su deceso Gracias Jesús Ahí teníamos A Jesús Quispe Que nos presentó Su nota Del acontecer Con un contenido Oportuno Acucioso Y necesario Vuelve Jesús Quispe Dentro de 7 días Con su nota Del acontecer Latinoamérica Tribuna del canto Social y folclórico Símbolo Ineludible De la memoria Histórica De los pueblos Desde el río Bravo Hasta la Patagonia Todas las semanas Estamos junto A ustedes En el programa Latinoamérica Con las voces De la patria Grande Este programa Se transmite Por una cadena Voluntaria De radio Del continente Americano Y por nuestro Canal de youtube Latinoamérica Radio Suscríbanse A nuestro canal De youtube Latinoamérica Radio Y así pueden Escuchar una vez más Este programa Y todos los programas Que hemos grabado Para nuestro canal De youtube Latinoamérica Radio Y para comunicarse Con nosotros Este es el whatsapp Más 56966415642 Repito el número De nuestro whatsapp Más 56966415642 Continuamos con Latinoamérica Para presentarles A Servando Y Florentino Primera Que en los próximos días Estarán actuando Aquí En Chile En la capital En Santiago Y aquí Lo tenemos En este homenaje Al grupo Madera Una canción De Ali Primera Cantan Servando Y Florentino Tin Marín Solo se mojaron Y en la orilla están Secándose al sol Pronto sonará Siento un gran dolor En el costillar Se afronta el tambor Y es por la humedad Fuego con llanto Es vapor Vapor Con viento No está Si va Como lluvia Volverá Para comenzar La siembra Muchachos Pásame los fonforos Que esa madera Varte Muchachos Pásame los fonforos Que esa madera Varte Es el fuego Alumnar El camino Pa' donde Habrán que coger Pa' donde Va a ser Cantar Y cantar Hasta que la vida Se vuelva a cantar Y nuestro combate Una sola canción Porque esa madera No sirve Pa' aguacar Porque esa madera Es puro corazón Porque esa madera Es puro corazón Porque esa madera No sirve Pa' aguacar Madera olorosa A jazmín café Madera preciosa Preciosa madera Haremos una mano Haremos una mano Con esa madera Para golpear bien fuerte A quien desde siempre golpea 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 Nos golpea ¡Gracias! 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 Quema, 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 madera Para mi gente del grupo madera Quema, 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 madera Quema, quema aquí, quema allá, quema, quema, madera Quema, 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 madera Quien a la hora del río, que apague esa candela Quema, 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 madera En la riqueza de la candela Quema, 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 madera Solo se mojaron y en la orilla está Secándose el sol Pronto sonará Solo se mojaron y en la orilla está Secándose el sol Pronto sonará Para el grupo madera Con sentimientos De los primeros Ese es el homenaje al grupo madera La canción Team Marine Que fue escrita por Ari Primera La escuchábamos en las voces de Servando y Florentino Latinoamérica Latinoamérica Con el folclore La poesía Y el canto nuevo de nuestros pueblos Con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica Ustedes saben que Servando y Florentino Es un dúo pop tropical Y vuelven a Chile como parte de su gira por toda nuestra América La cita está agendada en Santiago de Chile el día 29 de abril Esta es la segunda visita a Chile La primera de ellas fue hace cuatro años Cuando lograron un éxito rotundo en el teatro Teletón de Santiago Servando y Florentino son artistas nominados a los Grammy Latino Y vienen a la conquista de los escenarios chilenos Y aquí tenemos de nuevo a Servando y Florentino Junto al cantor José Montecano Hacen Casas de Cartón Y después junto a Giordano Cantan Robando Azules ¡Gracias! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufri Mira que mucho ha sufrir, mira que pesa el sufri Arriba, deja la mujer preñada Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer, en su vida sin mañana ¡Ay cae la lluvia, viene bien el sufrimiento! Pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso, ¡qué triste viven los niños! En las casas de cartón ¡Qué alegres viven los perros! Casa del explotador ¡Oh, oh, 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 oh! Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y la extraña educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero ¡Qué triste! ¡Qué triste! Soy en la lluvia En los techos de cartón ¡Qué lejos pasa la esperanza! En las casas de cartón ¡Qué triste! ¡Qué triste! Soy en la lluvia En los techos de cartón ¡Qué triste! Soy en la lluvia ¡ factors! Ú bestia Y la lluvia Allí En los techos de cartón Hechos de cartón Esquerra Traditional ages 최대 Latinoamérica, cuadro musical de nuestros pueblos. Sostenible brevedad de su mirada, el lugar común que hay en las historias de amantes. Yo lo vi en la inaguantable calidad de su mirada, de su mirada. Cuando ella va por ahí robando azules de corazones, destrozados, maltratados, abandonados, embrujados. Ella va por ahí robando azules de corazones, con su mirada. Y si yo alguna vez, yo tengo la suerte de llegar, a la inalcanzable soledad de su mirada. Y yo podré decir que hoy, hoy comienza mi historia, en la imposible lucidez de su mirada, de su mirada. Cuando ella va por ahí robando azules de corazones, destrozados, maltratados, abandonados, embrujados. Ella va por ahí robando azules de corazones, con su mirada. Es la inalcanzable calidad de su mirada. Es la inalcanzable calidad de su mirada. Cuando ella va por ahí robando azules de corazones, ella va por ahí robando azules de corazones, destrozados, maltratados. Abandonados, embrujados. Ella va, ella va. Como una ola que va y viene, y a mi loco me tiene mamá. Ella va, ella va, ella va. Como la luna que no puedo, no, no puedo alcanzar. Ella va, ella va. Robándose el azul del cielo, ella va. Ella va. Ella va. Por ahí. Ella va. A Jordano y los primeros, el corazón dejas de mal. Destrozados, maltratados, abandonados, embrujados. En las voces de Servando y Florentino, junto a Jordano, escuchábamos Robando Azules. Y antes cantaron Servando y Florentino, junto a José Montecano, Casas de Cartón. En esta nueva visita a Chile, le deseamos muchos éxitos a Servando y Florentino I. Desde ya, decimos bienvenidos a Chile con su música y su talento. Y en este momento hacemos un paréntesis para identificar nuestro programa. Y enseguida continuamos para presentarles la segunda parte de Latinoamérica. Cansado de tanto ruido, de tanta vulgaridad en la radio, de tanto irrespeto, aquí tienes un oasis de buena radio. Aquí te respetamos, aquí te brindamos la buena música, el buen comentario y los hermosos poemas de la vida. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. En fin, aquí te brindamos lo que tu alma reclama. Latinoamérica, un respiro para tus oídos. Cada momento cuando usted enciende su radio para escucharnos, una gran fuerza, una gran energía positiva invade tu espacio, haciendo que tu día sea diferente. Por eso, somos tu mejor compañía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Radio. Latinoamérica, con los poetas y trovadores que hacen un llamado profundo a la conciencia de los pueblos al sur del río Bravo. Latinoamérica, cuadro musical de nuestros pueblos. Latinoamérica, enmembros de los pueblos. Latinoamérica, en el Gabinete de los Nuevos Analyst, Latinoamérica, en el Marégis de los Ángeles, Latinoamérica, en el Marímis de los Ángeles, Todos los días como en un vaivén, hay gente que vibra sobre la estación, hay gente que viene para quedar, otros que se van para nunca amar. Y está la suya presencia, me ofrece a tu rapaz, ahí você vai mal, va a dar mal demais. Latinoamérica muestra los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente. Pobre de mi pueblo enano, con la fe de un continente, con un poco de amor, sobrevivo. Latinoamérica es un vuelvo al sur de estados unidos, venga la esperanza de cualquier color, verde, roja o negra, pero con amor. Latinoamérica con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica Continuamos con esta segunda parte del programa Latinoamérica. Y en esta parte escucharemos el canto relacionado con distintos momentos vividos por la sociedad chilena, por el pueblo de Chile en la calle en los últimos 50 años. Son cantos que tienen que ver con el exilio, un exilio sufrido por los chilenos durante la feroz dictadura de Pinochet. También ese canto surge con la lucha del pueblo chileno, esperanzado por que reine la justicia social. Canto que ha acompañado los logros de su pueblo, que hoy está esperanzado en un nuevo gobierno que genera altas expectativas. El común presidente chileno Gabriel Boric, que obtuvo un triunfo histórico, asumió con una ambiciosa agenda de cambios, que responde en parte a algunas de las demandas representadas por el estallido social, que comenzó en octubre del año 2019, con un pueblo en la calle. Es emotivo vivir este tiempo histórico de ese Chile que se crece en la adversidad, después de vivir tantos años en la oscurana. Estas canciones marcan ese Chile del sufrimiento por esa dictadura militar de Pinochet que asesinó, desapareció a los mejores hijos de la patria y exilió a miles de chilenos. Escuchemos a Isabel Parra, Ni toda la tierra entera, y después el grupo Isapu, Vuelvo para Vivir. Ni toda la tierra entera, ni toda la tierra entera, será un poco de mi tierra. Donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajera, mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mi ventana, se convirtieron cenizas, se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír, y hasta me pongo a cantar, pero mis ojos no pueden, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta, siempre será pan ajeno. Quisiera estar en mi puerta, quisiera estar en mi puerta, esperándote llevar. Todo quedó allá en Santiago, todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país. Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Vuelvo, mira, vuelvo, a vivir en mi país. Vengo en mi equipaje del destierro, amistad fraterna de otros suelos, atrás dejo penas y desvelos, vuelvo por vivir de nuevo entero. Vuelvo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo, a vivir en mi país. Olvidar por vivir o no quiero, el amor de miles que estuvieron. Vuelvo, vida, vuelvo, vida, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo, vida, vuelvo, a vivir en mi país. Vuelvo, vida, vuelvo, vida, vuelvo, vida, vuelvo, vida, vuelvo. Bajo el rostro nuevo de cemento, vive el mismo pueblo de hace tiempo, Vuelvo, vida, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, 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 Toda una vivencia en las canciones Con la diéspara de chilenos por el mundo En contra de su voluntad, naturalmente La canción se llama Vuelvo para vivir Oíamos al grupo Iyapo en la interpretación Y antes, Isabel Parra, ni toda la tierra entera Latinoamérica Latinoamérica Con nuestros auténticos valores culturales Latinoamérica Y para continuar, aquí tenemos un escrito del periodista Erasmo López Ávila Sobre el sentimiento que se vive hoy en ese Chile que amanece Compañero presidente Gabriel Boric Tu homenaje a Salvador Allende Te instaló en la historia y en el corazón de los pueblos del mundo Esos 50 firmes pasos tuyos en dirección a la estatua de Salvador Allende Y tu respetuosa reverencia a esa inmortal figura mundial Te pusieron en la historia, la mente y el corazón de todos los pueblos del mundo Los allendistas que seguimos bregando por un mundo mejor en todos los rincones del planeta Agradecemos su gesto Y valoramos tu valiente decisión que reivindica un pedazo épico de nuestra historia No tan lejana que con orgullo vivimos miles de chilenos que hoy tenemos entre 50 y 100 o más años Gracias compañero presidente Esta caminata, tu inclinación de cabeza y tu mano derecha al pecho frente a Salvador Allende Te instalaron definitivamente en la historia Hoy ese gesto maravilloso de sublime rescate de la memoria Marcó la noticia mundial de tu llegada a la moneda Esa nota la escribió el periodista Erasmo López Ávila Sigamos con la banda sonora de estos tiempos en Chile Jorge Drexler junto a Ana Tijú sacar la voz Y después el rapero chileno Pablo Chile Fack Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor Cobramos sentidos y lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una espina clavada, una herida infectada, entramada Una rabia colmada en el todo y en la nada El paso atorpa el borde sin acorde cada vez que pierdo el norte Tengo la pérdida del soporte El tiempo que clava me traba, la daga me mata Filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, agotado Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados El mirar encorvado, el puño cerrado No tengo nada, pero nada Suma en este charco Mandíbula marcada, palabra preparada Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada Sin pena ni gloria, escribir esta historia El tema no es caerse, levantarse es la victoria Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta Estar alerta, sacar la voz que estaba muerta Ya sé la orquesta, caminar Seguro, libre, sin temor Respirar y sacar la voz Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz El tiempo clava la daga, haga lo que haga uno Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula Huérfanos hace de brújula su lúcida lenta en celo Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula Esta décima es Pinela, la que Violeta cantaba La de la sílaba octava del payador Vieja escuela y lo que duela que duela Si es que tiene que doler La flama sin calma que arder tenga Que así siga ardiendo Que siga fofureciendo si tiene que florecer En un cordel a colgar la copla que el viento mece Que pocas veces merece Cada pena en su altavoz, cada dos Pensando en sacar la voz Latinoamérica, con poemas y cantares De la América mestiza Free Gucci Free pa' los inocentes en cana Y a los no tan inocentes también Bendición Libertad pa'l pueblo mapuche Agave Todos los pagos son bastardos Uno tras todo Quieren saber por qué hay corrupción Senadores ganando más que un profesor Quieren saber por qué hay delincuencia Al paco opresor no le tiene paciencia La gente morena, las de población Los niños que no tienen pa' colación Tantos millones pa' ver a ese papa Los pobres no comen con una oración Pa' colmo el católico de clase media Solo podrá verlo por televisión Sáñense la venda de los ojos, gente Por favor Televisión Telebasura Nos muestra las violaciones de locura Cuando un político toma y maneja Tampoco cuando el pueblo tiene una queja Martín Larraín Tú eres un delincuente Asesino Al igual que tu orquesta defiende Piñera también un peligro latente La gente no entiende este elogio y les miente Van a salir con que soy comunista No sé de política, yo soy artista Yo solo plasmo de todo lo que veo Discursos políticos yo ni uno creo Vengo de Chile, del Chile feo Donde niños nacen solo pa' hacer reo Pa' hacer de la contra o pa' hacer de la calle Le pido a Dios que la suerte no falle Y el detalle es que en la clase alta está la mayoría del dinero del país Yo solo dicen las estadísticas, los porcentajes Estoy hablando con base El otro detalle es que hay más pasta base en la población Que el libro en un colegio Antes quería ser Pablo Escobar Ahora solo quiero ser alguien mejor A mí no me tapa la boca Me llevan la hierba pa' meterse el coca Los pacos, los ratos y también el congreso Han rojao más que mi compa de expreso Cuicos culiao, repártanse el queso Tu hijita en falopa se gasta tu peso Por eso al teistita yo siempre le rezo Pa' que la flaca no me dé su beso Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Porque el gobierno la maquilla Pero mata, roba y miente Esto es ojo por ojo Y también diente por diente Por salvarnos unos besitos Nos cildan de delincuentes Ahí teníamos al rapero chileno Pablo Chile Y el tema FAC Y antes el uruguayo Jorge Drexler Y la chilena Ana Tilló Sacar la voz Seguidamente tenemos la semblanza De este Chile De Chile que comenzó a vivir Que escribe Miguel Launer 4 de noviembre de 1970 11 de marzo del 2022 Qué privilegio ser protagonista De una situación análoga Transcurridos 52 años Si entonces a partir de un día como hoy Durante mil días Entregamos la dignidad Los sueños y la esperanza Para millones de hombres, mujeres y niños Siempre postergados Cuando no humillados Humildes trabajadores o campesinos Llegaron a ser dueños de su futuro Dirigieron fábricas y asentamientos Gozaron del derecho al descanso A conocer el mar por primera vez en sus vidas A vivir bajo un techo digno y hermoso A administrar la mayor riqueza de Chile Nuestro cobre Sí, el cobre que la naturaleza fue pródiga En regalarnos A disfrutar con el estallido cultural y artístico Que deslumbró al mundo Los Intijimani, los Quilapayún Víctor Jara, el inmortal La Indómita, Violeta Parra Y sus hijos, Isabel y Ángel Balmes, Núñez, el Lalo Y sus pinceles mágicos Los arquitectos, obreros, artesanos Y constructores Deslumbrando al mundo Con la construcción del edificio UNTA Todos los niños Todos Disfrutando por primera vez en su vida Del medio litro de leche cada día A lo largo de los inolvidables mil días Hoy amanecimos nuevamente cargado de fe y de esperanza Gabriel Boric no nos defraudó Desde su primer día a cargo del timón De esta nave extraviada Durante los últimos 50 años Compartió el desayuno En el Palacio del Cerro Castillo Junto con dirigentes vecinales Del puerto de Valparaíso Su tarea no será fácil Hereda un país saqueado Por la voracidad de un puñado de magnates Corrupto A los más altos niveles empresariales Políticos Y de las fuerzas armadas Una tierra sedienta De nuestras aguas De nuestros ríos y mares Regalada a un puñado de privilegiados Gabriel Boric Recibe territorios convertidos En zona de sacrificio Por su aire envilecido Y también es heredero De muchos barrios De nuestras ciudades Desintegrados por Monstruosas torres de viviendas Pero además de toda esta Desdicha Es heredero de millones De nuestros compatriotas Convertidos en seres Alienados Por el consumismo Y el personalismo Personas empujadas A ignorar la fraternidad Y la solidaridad Valores Si los cuales No puede construirse Una sociedad sana Saludamos con entusiasmo Y esperanza A nuestro joven presidente Colaboraremos con él Mientras nos acompaña la salud En la noble tarea De recuperar Todos los derechos De los que fuimos despojados Primero Por la fuerza Y el terror Y más tarde Por la hipocresía Complaciente Con el perverso modelo De economía Neoliberal Bravo Gabriel Boric Bravo por todos Quienes fuimos tenaces En las luchas Que desembocaron En este día Somos merecedores De la alegría No defraudaremos Las esperanzas Nuevamente El mundo Volverá A poner sus ojos En este largo Y flaco País Donde sin duda Vuelven a abrirse Las anchas Alamedas Interesante Y emotivo Lo que escribió Miguel Launer Y lo hemos compartido Con los oyentes Del programa Latinoamérica Y ahora Escuchemos el canto Que estuvo presente En las barricadas De la lucha Del pueblo chileno Que los llevó Al posterior Triunfo popular El derecho De vivir en paz Con el conjunto Inti Jimani Y también el Quilapayún Y participa acá El actor Daniel Alcaíno Y después Jorge González De los prisioneros Y el baile De los que sobran El derecho De vivir Con Víctor Jara Hasta el fin Tu canción Despertará A toda La humanidad Ningún Un cañón Borrará El surco Que hará Verdad El derecho De vivir Un cañón Nuestra patria Es el lugar Más allá Del ancho mar Donde pisaron Donde pisaron La flor Con ignorancia Y maldad La luna Es una explosión Que funde Todo en mi amor El derecho De vivir De vivir De vivir De estar La, 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 la. Que el derecho de vivir en paz. Y este era el viaje. Así rueda la máquina del tiempo. Todo es muy triste, todo es alegre A veces estoy vivo y a veces estoy muerto Pero nunca dejo de cantar La poesía es lo que queda flotando en el inmenso mar Después del naufragio La canción es lo que queda Y lo que nos salva a todos De no ser más que la sombra de un sueño Levántense, vengan conmigo Levántense y miren la montaña Vamos por ancho camino Dejen la vida volar Aprieten firmes sus manos Somos cinco mil aquí Mi canto es una cadena sin comienzo ni final Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto El sol volverá, la noche se irá La sangre para ellos con medallas Lo que he sentido y lo que siento Harán brotar el momento Lo que he sentido y lo que siento Harán brotar el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Latinoamérica, tribuna del canto social y folclórico, símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la Patagonia. Voy a invitar a una amiga, a Solis, del Grupo Nadie, uno de los grupos que estuvo al comienzo de todo. ¡Adiós, hola, Solis! Vamos a cantar el baile de los que sobran. Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes ¡Vamos! Sin novedad Tus amigos se quedaron Igual que tú Este año se acabaron Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Únese al baile Quiero que sobran Quiero que sobran Nadie nos marcha de más Nadie nos hizo ayudar de verdad Te dijeron Te dijeron cuantos chicos Jueguen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Gravían tanto sol Sobre las cabezas Y no fue Caminar Porque esos huevos Al final Terminaron parados Con laureles y futuros Y dejaron a mis amigos Pacharon bailes De los que sobran Nadie nos marcha de más Nadie nos quiso ayudar de verdad Conozco los cuentos Sobre el futuro El tiempo en que los aprendí Fue el más seguro ¡Y vamos arriba! ¡Oh! ¡Oh! Y bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos en los ossejuegos A otros enseñaron secretos que no A otros dieron de verdad De esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando Intentaron que alegrar De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad Gracias Todos los cuentos Sobre el futuro El tiempo en que nos aprendemos Buenas de duro Únete al baile Únete al baile De los que sobran De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad La 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 Únete al baile De los que sobran De los que sobran Gracias Muchas gracias Escuchábamos a Jorge González De los prisioneros Cantando con su pueblo En la plaza de la dignidad En Santiago de Chile El baile de los que sobran Y antes la presencia De Víctor Jara En esas jornadas De la calle En el pensamiento De su pueblo Que no lo olvida Y sigue en su ejemplo Sigue en su canto Era el conjunto Quilapayón Y el Inti Yimani Junto al actor Daniel Alcaíno Para un tema de Víctor Jara El derecho De vivir en paz Latinoamérica Cuadro musical De nuestros pueblos Estamos presentándoles El programa Latinoamérica Que se transmite Por una cadena Voluntaria De radios Del continente americano Y por nuestro canal De Youtube Latinoamérica Radio Por algunos minutos Hemos abordado El tema De Chile Y su esperanza Que comenzó A tomar forma Con el estallido social En el año 2019 Hasta este momento Que se concreta Con la asunción Al poder Del presidente Gabriel Boric Escenario Nada de fácil Chile atraviesa Por un momento Político Económico Y social Complejo Con dos Estados De emergencia Inflación Histórica Pandemia Que le sigue Pegando fuerte Y un proceso Constituyente En marcha Que busca Proponer Una nueva Carta magna Para este país Sudamericano Y en lo musical Aquí tenemos El descontento Del pueblo chileno Con los anteriores Gobiernos Aquí tenemos A los Vázquez Basta Aburridos De esperar A que abran Sus oídos Y se dignen Algún día A escuchar Nuestro canto Solo les importa Cuánto tienen En el banco No puede seguir Así Tenemos Tenemos que Cambiarlo En las calles Estudiantes Reclamando Su derecho De aprender Con dignidad Y no endeudarse Hasta el cuello Hoy la educación Es pura plata Puro cuento No puede seguir Así Tenemos Tenemos que Cambiarlo Basta De limosnas Y promesas Basta De mentiras Basta De ofertas Ahora escuchen Nuestra voz Basta De limosnas Y promesas Basta De mentiras Basta De ofertas Están solo Dos de ambición Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Hola señora María ¿Cómo? ¿Otra vez Suyo el pan? Todo sube No dan tregua Y al final Los que son pobres Son más pobres Si los ricos Son más ricos La miseria Esa es la condena Por girar en esta rueda No puede seguir así Tenemos que Cambiarlo La 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 Y la naturaleza Para las empresas Solo es algo Pa' lucrar Cortando bosques Y adueñándose Del agua Sinvergüenzas Por eso decimos Patagones Sinvergüenzas No puede seguir así Tenemos que Cambiarlo Basta De limosnas Y promesas Basta De mentiras Basta De ofertas Ahora escuchen Nuestra voz Basta De limosnas Y promesas Basta De mentiras Basta De ofertas Están sordos De ambición Basta De limosnas Y promesas Basta De mentiras Basta De ofertas Ahora escuchen Nuestra voz Basta Basta De limosnas Y promesas Basta De mentiras Basta De ofertas Están sordos De ambición Basta No 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 Aquí viene Aquí viene Más que Basta Basta Cambio de constitución Milominal Pa la casa Basta 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 De ofertas Ahora escuchen Nuestra voz Basta De limosnas Y promesas Basta De mentiras Basta De ofertas Están sordos De ambición Con los Vázquez De chile Escuchábamos Basta Y así Llegamos Al final De una nueva edición Del programa Latinoamérica Les agradecemos Su sintonía Jesús Quispe Marco Sarmiento Y que les habla Carlos Ricardo Cisterna Y la despedida Es con un himno Que ilustra Los tiempos Que vivimos Cuando se resalta Una figura histórica Que hizo Todo lo posible Por la unidad De nuestros pueblos Ubicados Al sur Del río Bravo El libertador Simón Bolívar Es un poema Del uruguayo Rubén Lena Y la música Del venezolano Isidro Contreras Se unen El conjunto Quilabayún Y el Inti Ishimani Para hacer A Simón Bolívar Gracias por ver el video Simón Bolívar Simón 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 Caraqueño Americano El suelo Venezolano Le dio la fuerza Tu voz Simón Bolívar Simón Nació Nació De tu Venezuela Y por todo El tiempo Vuela Como Candela Tu voz Como Candela Llevar Llevar Señalando Un rumbo Cierto En este suelo Cubierto De muertos Con dignidad Simón Bolívar Simón Revivido En las memorias Que abre otro tiempo La historia De espera el tiempo Simón 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 Bolívar Razón Razón Del pueblo Profunda Antes que todo Se hunda Vamos De nuevo Simón Simón Bolívar Simón En el sur La voz Amiga Esa voz De José Artigas Que también Tenía razón Aplausos 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 Esto fue Latinoamérica Un encuentro Con los valores Humanos Geográficos Y musicales De nuestro Continente Latinoamérica Con los poemas Y cantares Todo nuestro canto En una sola voz Latinoamérica Aplausos Aplausos La canción necesaria Producción y conducción de Carlos Ricardo Cisterna